Si nomaran 2 o 3 horas de viaje en 3 Venimos en avión boludo Yo no voy en 3 Voy en avión Mientras arranca todo esto Vamos a hacer 1, 1, 1, 1, 1 1, 1, 1 Pero vamos en 3, 2, 1 Tengo ras, tengo ras Que raslo Y ahora vos te podes quedarlo A vos Natan no te da la nata Tampoco te da para poder representarlo No me da para poder representarlo ¿Qué onda con este Urbance? Claro que no está a mi alcance A mi alcance con el que te disparo Solamente vos no entendés la luz de ACRU Ey, me habla de la crew De la crew que estuve filmando en YouTube Eso no era lo que decías tú Yo soy el Urbance, de Urbance y no tú Pero aquí algo no entendés en estas bases ¿Qué onda vos Urbance? ¿Querías mi envase? ¿Querías mi rap de pase? De mi pack de steak, de este steak De mi mixtape de bases Y si soy beatmaker está bien Yo soy productor y lo hago muy bien Y eso lo hace mejor Bukan in the house Vamos a ver si puedo hacer una cola bubbao Sí hermano, pero no sabís bien Que no entendés Urbance, yo quiero mi nivel Pero bueno, la casa tiene la casa Gatos para mento, raza, no son amenaza Yo no soy un gato Yo soy un perro de raza Y vos sos solo un caniche No ven a decirme acá que sos un estiche Por nombrar a otro que no conociste Pero yo te diría que empieces a rapear Más bien que luces tantos minutos Y vos así te lo besas Y yo no entiendo muy bien Bien como cuando viste a un rey tora Yo no sé si tengo que seguir rapeando Solamente escucharlo Solamente voy a rapearlo Para poder decirte a Znata Acá puedo representar Última Dice que puede representarlo Rapearlo sin mirarlo Sin escucharlo sin temer Si se tanza en el piso a llorar Mientras que vos ves que ya paso A la final inerte Tiempo Fuerte el aplauso gente Vamos a tomar la vuelta Arranca Znata Responde Montes El interior está en Salpeña hoy Con que también ¡Vale loco! ¡Un fuerte final oye! ¡Vamos a hacer un ruido que este! ¡Vot! 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 Y se lo damos en 3, 2, 1 ¡Tiempo! Ey, qué onda parce Vos no entendés No va a sumarse Ni tampoco alejarse Del trague No entrar Y no trastabillar Sobre estas bases El desliz Del rapear Con este mix De mis bases Compa Yo no soy tu parce Pero ahí la gente Cuando me escucha Suele coparse Vos no podés entender Lo que es entrar en la base Y esta base Cuando me escucha Va a hacer tocarse Voy a hacer que este men Acerque Se al orgasmo mental Al escucharle Pero no entiende al final Cómo terminar En la final recta de base Ey, no me hables de final Ni de base Yo es que hablo del rap Y siempre lo hice con clase Puedo dar clases de rap Pero vos no sos ni una clase de raperos Pero no se trata Y tú solo te digo Yo me loco uno Clase A Clase B Clase 1 Pero bueno Quieres hacerlo así Lo junto no repunto Yo fluctuo Interacto con el ambiente Y en el que te vas Roto tu culo Última Ey, yo te cambio el capítulo No me nombres palabras tan básicas Y ridículos Yo solamente vine a rapear Y no lo hago por un título Sino para cambiarte a vos A otro fascículo ¡Tiempo! Fuerte el aplauso, gente Y la decisión del jurado Con la ayuda del público presente Es a la cuenta de 3, 2, 1 Hay una réplica Son tres entradas Y arranca Montes Y termina La ata Y a este lo voy a hacer Historia Lo siento Pero acá tengo la victoria Y vos no podés llegar Ni siquiera una memoria Ni siquiera una memoria Tenés la victoria Pero a qué costo está la victoria Sin tu trayectoria Fija Para que lo elijas Vos corrija Pero es una tabla huija Mi victoria Ey, es una tabla cuija Porque necesitas de letra Y no la tenés No está prolita Yo lo siento acá Llego a calma Esta bandija Que hoy te tiene como su... Yo... 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 Sí, pero mejor que se corrija Yo voy en una línea fija No en zigzag Y si sin zagueo Es porque yo hago Lo que me pida la pista O lo a la iniciativa Que me pide freestyle reos Vos vas en una línea fija Mientras mi línea te fija Vos no entendiste esa cuija Ey, yo soy el que rapea Y cuando rapea Hace que otros te dirijan Última Hace que se dirija Pero al final no entiende Ni mi psiqui Ni mi hija Ni corrija Este freestyle friki Que tiene la pista Es alguien hija De rap friki ¡Oh! ¡Cuartel aplauso! La decisión del jurado Sin réplica Con la ayuda del público Es a la cuenta de ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! ¡Fuerte el aplauso para la gata! ¡Fuerte el aplauso para...